¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Ya sabéis que el Día de la Madre se acerca a una velocidad que da miedo y como siempre quiero traeros unas cuantas ideas por si acaso queréis complementar el regalo que les vais a hacer o si no tenéis mucho dinero que le hagáis un regalo que sea casero que siempre les gusta a las madres y que no os cueste prácticamente nada. Intentando aunar el tema del canal y las florecillas de primavera y el Día de la Madre hoy os traigo tres ideas para aprender a hacer flores de papel que podáis darle en este día especial a ellas o en el Día de los Enamorados a vuestra pareja o en algún cumpleaños especial a un amigo o una amiga, etc. Son ideas muy sencillas y no me quiero entretener nada porque realmente este vídeo me hace mucha ilusión así que vamos directamente a ver cómo se hace. ¡Al lío! Para hacer nuestras margaritas vamos a necesitar papel de seda blanco y amarillo palos de brocheta, jera, cinta de florista y cola. Vamos a cortar dos tiras de papel de seda blanco de 7 x 21 cm y ahora las vamos a doblar en modo de acordeón de esta manera en tiras de 1,5 cm. Ahora vamos a cortar la punta de manera redondeada simulando el pétalo de una margarita. Si al abrirlo os pasa como a mí, podéis recortar con las tijeras un poco para separar los pétalos. Ahora vamos a hacer una bolita con el papel de seda que nos ha sobrado y la vamos a envolver en papel de seda amarillo para hacer el centro de la margarita. Con la punta del palo mojada en pegamento vamos a poner el centro de la flor y lo vamos a enrollar. Lo vamos a fijar con un poco de cinta de florista. Ahora ponemos cola alrededor del centro y vamos enrollando la primera de las dos tiras de papel. A continuación enrollamos la segunda asegurándonos de que todos los pétalos quedan hacia arriba. Ahora vamos a envolver la brocheta con la cinta de florista. Y por último vamos a abrir todos los pétalos de la margarita para que se vea realista. Y este es el resultado final. Para nuestra segunda idea vamos a necesitar papel de seda azul y blanco, ligera, alambre fino, cinta de florista y alicate. Vamos a cortar un papel de seda de cada uno de los colores de 50 x 50 cm. Bueno, lo vamos a doblar por la mitad una vez. Lo vamos a doblar otra vez. Una vez más de manera que nos queda un rectángulo. Y una última vez para hacer un cuadrado. Ahora doblamos de forma que nos quede un triángulo. Y repetimos la acción haciendo un triángulo más pequeño. Y este es el último doblez. La mitad de los papeles los doblamos haciendo otro triángulo más. Y los de abajo los doblamos en la otra dirección. Es mucho más fácil verlo en el vídeo que intentar seguir mis palabras. Al final nos quedará esto. Y ahora dibujamos un pétalo. Lo recortamos. Y cuando lo abramos... ¡Tachán! Nos quedan 16 trozos de papel de seda en forma de flor. Ahora vamos a ir superponiendo uno encima de otro, girándolo un poquito. Para hacer una flor vamos a necesitar 8 pétalos. Yo lo he hecho en azul y en blanco. Ahora lo doblamos por la mitad. Y con una taladradora abrimos un agujerito. Afianzamos todo con un poco de hilo para que no se nos vaya a abrir. Y ahora pasamos el alambre. Con la longitud que vosotros queráis. Para hacerlo un poco más resistente voy a ir trenzando el alambre. Y después le voy a poner cinta de florista. Ha llegado el momento de ir abriendo los pétalos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos arrugando hacia arriba. Cuando ya tengamos la forma de la flor vamos a afianzar la base de esta con un poquito más de cinta de florista. Os recomiendo que hagáis varias pruebas alternando los diferentes colores. Aquí he hecho una blanca y azul. Y al final os quedará algo así. ¿Veis? Estas dos son mezclas y aquí tenéis también una blanca entera y una azul entera. Puedes hacerla del color favorito de la persona a la que vayáis a regalárselo. Para nuestra tercera idea vamos a necesitar papel crepe rojo, negro y verde. Tijera, alambre finito, cinta de florista, un lápiz y alicates. Vamos a cortar una tira de papel crepe rojo de unos 5 dedos de ancho. Y vamos a hacer un acordeón también con unos 5 dedos de ancho. Ahora vamos a dibujar un pétalo bien grande. De esta manera, ¿veis? Y dos de ellos los vamos a cortar más pequeñitos. Ahora hacemos un buen churro. Y lo volvemos a abrir. Así nos queda textura de hoja. Con el papel que nos ha sobrado vamos a hacer una bolita y la vamos a enrollar en papel crepe verde. Así. Y ahora vamos a cortar una tira de papel crepe negro. Y dejándole un pequeño doblez abajo vamos a ir cortando tiras finitas. Como de un centímetro o centímetro y medio. Ahora vamos a enrollarla. Y estas son las piezas que tenemos. Cogemos el centro, enrollamos alrededor la tira negra. Y cortamos de esta manera para emparejar las puntas. Ya solo nos queda añadir los pétalos de manera superpuesta. Y tenemos la parte de arriba de la flor lista. Las amapolas de verdad tienen cuatro o cinco pétalos. Yo lo he hecho con cinco para que quede un poquito más vistosa. Ahora al papel que nos sobra le vamos a enrollar el alambre. Le vamos a cortar el exceso. Y vamos a enrollar el alambre sobre sí mismo para hacerlo un poquito más resistente. Por último le ponemos alrededor cinta de florista. Que si no tenéis podéis sustituirla por cualquier otro tipo de papel verde. Y vamos a abrir un poquito los pétalos de la flor. Es importante para que podáis hacer este paso. Que hayáis cortado el papel crepe en la dirección que marca la propia línea del papel. Si intentáis estirar el papel en la otra dirección probablemente se partirá. Acomodamos las hojas con más nos guste. Y le damos un poquito de forma. Y listo. Ya tenemos nuestra amapola. A que son superparecidas las de verdad. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y que sea así le dais dedito arriba. Creo que todos pensamos lo mismo. Y es que nuestra madre es la mejor de todas las madres. Y creo que es súper importante que se lo digáis en este día. Ya que es su día especial. Así que ya sea con esta idea o con cualquier otra cosa. No dejáis que pase este día sin recordarles que las queréis muchísimo. Mami. Te quiero. Me lo he pasado súper bien haciendo estas flores. Así que probablemente vuelvo a hacer otro vídeo por el estilo. Porque realmente me ha gustado muchísimo el resultado que da. Y aparte de para regalarla a nuestras madres. También podemos usarlas para decorar nuestra habitación. Así que probablemente vuelvo a traer otro como este. Muchas gracias por estar al otro lado. Por las fotos que me mandáis por Instagram y por Facebook. Que me encanta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Chao. 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 Chao.